Hola, este es un tutorial para enseñar para qué sirven la flecha negra, la flecha blanca y la plumilla. Aquí primero vamos a tener, yo aquí ya tengo mi archivo y le puse ya dos elementos anteriormente, y tengo seleccionada la flecha negra. Esta flecha negra la puedo seleccionar presionando la tecla B de Vaca. Con esta flecha yo puedo seleccionar los elementos que tenga, aquí tengo yo los cuadros. Los selecciono dándoles clic, por ejemplo estos elementos no tienen color, entonces si yo les doy clic acá en medio, pues no me los va a seleccionar, solamente los va a seleccionar cuando me aparezca un cuadrito negro al lado de la flecha. Si yo a este cuadro le pusiera algo de color, si se fijan aquí en esta parte de acá, tiene esta línea diagonal, significa que el cuadro está transparente. Pues si yo le pongo un color, aquí le voy a poner rojo, bueno, lo selecciono, y después le pongo el color rojo. Pues ya, si yo le pico desde acá, aquí en medio, pues me lo va a seleccionar. Mientras, pues lo tengo que picar acá al lado. Esta flecha negra, pues me sirve para cambiarle el tamaño a los elementos. Algo muy importante, es que si yo tengo este cuadro de este tamaño, y lo necesito hacer más grande, pero tengo que conservar sus proporciones, me voy a ir a la esquina, a alguna de las esquinas, a que me salga este icono con la flecha doble, le voy a dar clic, pero apretando shift. Entonces, no importa cómo lo haga yo, va a ser el elemento más grande o más pequeño, pero respetando las proporciones. Es más notorio cuando tengo un círculo. Si yo tengo un círculo, y lo quiero hacer grande, y no aprieto shift, pues se me puede hacer óvalo, ¿no? Pero si quiero hacerlo, si quiero hacer el círculo más grande y que se mantenga el círculo, pues presiono la tecla shift, y lo hago más grande, o más pequeño, y así conserva la proporción. Entonces, es este, la flecha negra, con shift presionado, para hacer, este, más grande o más pequeño, respetando las proporciones. Para deseleccionar, le doy clic en un área fuera de la figura. Entonces, aquí selecciono, acá deselecciono. Entonces, ya vimos para qué nos sirve la flecha negra. Ahora, la flecha blanca. La flecha blanca, a diferencia de la negra, es que cuando nosotros presionamos la flecha negra, nos podemos dar cuenta que, bueno, no, no es cierto, no nos podemos dar cuenta de nada. Bueno, aquí sí. Nos podemos dar cuenta que aquí nos da unos puntos, pero no, más bien no. La flecha blanca, cuando yo selecciono un objeto con flecha blanca, me va a dar unos puntos, estos puntos que están aquí. Que si yo, selecciono alguno de estos puntos con la flecha blanca, pues los puedo modificar. Ahora, vamos a ver que es muy diferente, los puntos que tenemos para trazos rectos, que son como estos, o los trazos circulares. Si yo selecciono un trazo circular, me aparecen los puntos, pero con manijas. Estas manijas, lo que van a hacer es marcar la curva. Por ejemplo, si yo muevo esta manija por acá, pues me hace el curvo medio raro. Entonces, aquí yo puedo modificar dónde está el punto, y además, el tamaño de la manija y la dirección de la manija. ¿Ok? Bueno, para eso nos sirve la flecha blanca, para modificar los puntos, para poder modificar las figuras. Bueno, mejor en otro tutorial, explico para qué sirve la plumilla. nos vemos. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!